He vivido experiencias grandiosas en este país, aunque también he vivido cosas malas, la mitad de ellas han sido mi responsabilidad, a veces me dan ganas de volar, ellos me dicen quédate aquí, lo tienes todo, playas, lugares, historia, pero yo me pregunto, ¿para qué quiero todo eso si ni siquiera puedo pagarlo? Quiero superarme, pero nos cortan las alas, no confían en mi generación, creen que por ser mayores tienen la razón, están equivocados, la experiencia no la dan los años, la dan las pruebas superadas, si por años fuera, los muertos serían sabios, ¿no crees? Pero por otra parte, en otro país podría ser maltratado, porque ellos no ven el color del alma, sino de la piel, creo que por el momento me quedaré aquí, ya lo dijo el Papa Juan Pablo, México siempre es fiel. ¡Gracias!